Y luego de que fueran detenidas 12 personas en los municipios del Carmen, Pesquería y Juárez, un agente del Ministerio Público determinó que fueran vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Cabe mencionar que se les dictó prisión preventiva en el Cerezo de Apodaca, sitio en el que se llevará a cabo el proceso del caso para desahogar pruebas.